Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguramente comas por lo menos tres veces al día y seguramente, aunque no lo sepas, estás consumiendo un compuesto altamente tóxico en cada una de tus comidas que puede provocarte graves problemas de salud. Si quieres saber qué comidas contienen PCBs y si quieres saber cómo reducir el efecto de estos compuestos tóxicos, quédate hasta el final. Los PCBs o bifénilos periclorados son compuestos industriales altamente tóxicos. De hecho, estos compuestos son tan tóxicos que hace 20 años se realizó un tratado internacional para prohibir el uso de PCBs en todo el mundo. Sin embargo, por desgracia, los PCBs se descomponen lentamente y pueden persistir en el medio ambiente a niveles peligrosos. Los seres humanos estamos expuestos a los PCBs principalmente a través de la dieta y estos compuestos están asociados con un amplio espectro de efectos sobre la salud que incluyen problemas de sistema inmunitario, problemas de aprendizaje y memoria, alteraciones en los niveles hormonales y suficiencia hepática y renal, problemas reproductivos y muchos otros efectos. Estos compuestos también están asociados con el desarrollo de cáncer y ahora están clasificados como un cancerígeno de tipo 1 por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer lo que significa que son cancerígenos para los humanos. Los efectos sobre la salud de los PCBs son aún peores para los fetos en desarrollo debido a la mayor sensibilidad durante esta etapa de desarrollo cerebral. Los estudios han demostrado que los niños expuestos a los PCBs en el útero tienen déficits neurológicos, persistentes y disfunción inmune a largo plazo. Afortunadamente, podemos reducir nuestra exposición a los PCBs modificando nuestra dieta. Las tres principales fuentes de toxinas industriales en la dieta son el aceite de pescado, el pescado y los huevos. Después vendrían la leche y los productos lácteos. Luego la carne y los productos cárnicos. De esta forma, al evitar estas fuentes de alimentos, se reducirá significativamente nuestra exposición a los PCBs. Esto es particularmente importante para las mujeres embarazadas. De todos los alimentos analizados, sabemos que las plantas tienen la menor concentración de PCBs. De esta forma, lo mejor para nuestra salud es adoptar una dieta basada en plantas. Incluso si hemos sido veganos durante años, es muy probable que sigamos teniendo PCBs en nuestro sistema. Los PCBs son compuestos solubles en grasa, lo que significa que se almacenan en los tejidos grasos del cuerpo y son muy persistentes en el cuerpo. Podemos llegar a encontrar restos de PCBs hasta 15 años pasados el consumo de estos. Los estudios han demostrado que ciertos alimentos pueden aumentar la excreción de toxinas solubes en grasa. Por supuesto, todos estos son alimentos a base de plantas. Incluyen fibra de salvado de arroz y alimentos ricos en clorofila, como las verduras de hoja verde y el té verde y blanco. Seguramente, hayas escuchado hablar de que el ratio de omega 6 a omega 3 en la sociedad occidental es demasiado alto y que este ratio debería ser 1 a 1 y que actualmente este ratio se encuentra entre 15 a 1 y 16,7 a 1. Efectivamente, un ratio más bajo de omega 6 a omega 3 sería ideal para reducir una gran cantidad de enfermedades crónicas que afectan a las sociedades occidentales y a los países en desarrollo. Una revisión sistemática y un metanálisis publicado en el Journal of the American Medical Association analizó todos los mejores ensayos clínicos aleatorios que evaluaron los efectos de las grasas omega 3 en la esperanza de vida, muerte cardíaca, muerte súbita, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Estos incluyeron estudios no solo sobre los suplementos de aceite de pescado, sino también sobre los efectos de aconsejar a las personas que coman más pescado graso. En general, los investigadores no encontraron ningún beneficio protector para la mortalidad general, la mortalidad por enfermedad cardíaca, la muerte súbita cardíaca, el ataque cardíaco o el accidente cerebrovascular. El aceite de pescado, incluso el aceite de pescado purificado, está contaminado con PCBs y otros contaminantes. La concentración de contaminantes similares a las dioxinas en el aceite de pescado es tan alta que cuando se toman según las indicaciones, los aceites de salmón, arenque y atún pueden hacer que la ingesta diaria total de una persona promedio exceda el límite tolerable de toxicidad. Esto puede ayudar a explicar los estudios que encontraron efectos adversos del consumo de pescado sobre la función cognitiva en adultos y niños. Seguramente, ahora te estés preguntando cómo diablos vas a disminuir el ratio de omega 6 a omega 3 si deberías de evitar el consumo de aceites de pescado y pescado. Pues bien, no todas las fuentes de omega 3 son insanas. Hay fuentes saludables como las nueces o las semillas de lino. También puedes optar por utilizar un suplemento de omega 3 basado en algas. El que va a enter a comer media nuez por día parece reducir a la mitad el riesgo de morir por una enfermedad inflamatoria mientras que el pescado no tiene un papel protector. Esa puede ser la razón por la cual los que comen alimentos vegetarianos tienen niveles más bajos de inflamación y riesgo de enfermedades crónicas. Como ves, deberías evitar el consumo de productos animales puesto que estos productos tienen una gran concentración de PCBs. Estos compuestos son altamente tóxicos y son el causante de una gran cantidad de enfermedades crónicas que afectan tanto a las sociedades occidentales como a los países en desarrollo. De todos los alimentos analizados, las plantas son los alimentos con una menor concentración de PCBs. De esta forma, lo mejor que puedes hacer para tu salud es adoptar una dieta basada en plantas y baja en grasas. Dale like si te gusta este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.